Maneja con precisión la palabra de verdad. Instituto Integridad y Sabiduría. Versión online. Al alcance de todos. Con acceso a tus clases en el momento que quieras y en cualquier lugar del mundo. Todas las materias están disponibles en video, audio, presentaciones, transcripciones, totalmente en español. Ya no hay excusas. Aula virtual al alcance de todos. Instituto Integridad y Sabiduría. Para más información, visite nuestra página de internet institutois.org Bueno, comenzamos hoy una nueva materia, un nuevo ciclo. En este caso en particular vamos a estar estudiando en la materia de cosmovisión y apologética. La idea original era llamar esta materia simplemente cosmovisión. Y como la palabra cosmovisión sugiere, como palabra compuesta, cosmo es el universo y visión y visión es poder ver. Entonces la idea es tener una visión de la vida, del universo, de todas las verdades a las que el hombre se expone, pero desde un ángulo cristiano. Y de ahí que realmente esto es cosmovisión cristiana. Y luego decidimos ponerle un apellido, que es el apellido de apologética. Y es porque cuando usted conoce bien la cosmovisión cristiana, usted tendrá la capacidad de defender mejor su fe. Y eso es lo que la apologética persigue. De manera que vamos a estar viendo a lo largo de este curso conceptos cristianos acerca de la vida en general. Si pudiéramos ilustrarlo, es como tomar un lente, que llamaremos la Biblia, colocármelo sobre los ojos y ver el mundo. El mundo completo, por así decirlo. Porque una cosmovisión tiene que ver con todas las áreas del saber del mundo. Obviamente, en un solo nivel, nosotros no pudiéramos cubrir todo lo que tenemos que decir acerca de cosmovisión y apologética. Y es por eso que tenemos, dependiendo de la concentración que usted tome, hay tres niveles de cosmovisión y apologética. Este es simplemente el primero. Y vamos a comenzar en el día de hoy definiendo lo que es una cosmovisión, definiendo un poquito lo que es el rol de la apologética. Y nos vamos a concentrar más en el desarrollo de lo que es la materia de cosmovisión. cosmovisión, entendiendo usted que esa cosmovisión que adquiere le permite hacer apologética. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión como asignatura, procura el estudio de diferentes ideas, conceptos o verdades utilizadas por el hombre para explicar el origen del mundo, del ser humano, su historia y su destino. Eso es como materia. Pero el concepto de la palabra cosmovisión, como lo vamos a ver más adelante, es una serie de ideas, presuposiciones en ocasiones, verdades, conceptos que el hombre va acumulando a lo largo de la vida de diferentes maneras y que va formando su idea acerca del mundo. La cosmovisión cristiana, entonces, será el conjunto de verdades que Dios ha revelado acerca de ese mundo en el cual nosotros vivimos. La palabra apologética, ya que estamos hablando de cosmovisión y apologética, viene del latín apología o apología, que implica simplemente defensa. Si pensamos en la apologética como asignatura, sobre todo lo que es la apologética cristiana, básicamente pudiéramos definirla como la defensa de la fe. La defensa de la fe cristiana en contra de los embates, de los ataques, de las mentiras, en medio de la cual el hombre de hoy vive y que el hombre de hoy ha propagado, que ha cultivado y que ha enseñado. Cuando hablamos de hacer apologética, hay algunos que piensan que no es necesario, que Cristo no nos envió, no nos ordenó a hacer apologética, sino a evangelizar. Lo que tenemos que recordar es que los cuatro evangelios no contienen todo lo que Dios quiso revelar, sino que hay otras porciones de la Biblia que sí nos hablan de la necesidad de estar preparado para nosotros defender la verdad que conocemos. Y entonces este texto de 1 Pedro 3, 15 y 16, dice, Si nos santificara Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, ahí la palabra defensa es apología, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, seáis avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. En ese solo versículo hay varios conceptos importantes que tú y yo necesitamos recordar. Nota cómo antes de Pedro decirnos que hagamos defensa, antes de decirnos que hagamos apología, anota lo que dice, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Cristo necesita ser el Señor de mi vida. Y no simplemente que yo lo proclame Señor, sino que yo viva su señorío. Yo no puedo hacer una buena apología, y mucho menos con mansedumbre, si yo no tengo toda mi vida sometida al señorío de Cristo. Y eso es lo primero que yo necesito hacer. Luego, yo necesito estar preparado, que es parte de lo que esta materia está tratando de hacer. Prepararme para presentar defensa. Yo no puedo hacer una buena defensa si no estoy preparado. Y la manera de estar preparado no es yendo a un libro, a leer, a investigar dónde que eso está, dónde que este concepto está, aunque tenemos que hacer eso en ocasiones. Pero Pedro nos dice que deberíamos estar siempre preparados preparados para presentar apología, defensa de aquel que cuestiona mi fe, de aquel que me dice, ven acá, ¿por qué es que tú vives como vives? ¿Por qué es que tú tienes estilo de vida? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Tú no haces aquello? Pero a la hora de presentar una defensa de la fe, si nosotros nos presentamos como personas orgullosas de conocer mucho, de orgullosos de la erudicción, de cuánto sabemos, de que ganamos el argumento, yo voy a perder realmente al individuo. Y la idea de la apología no es ganar el debate. La idea de la apología cristiana es ganar el individuo. En primer lugar, glorificar a Dios. Yo no puedo glorificar a Dios si soy orgulloso. En segundo lugar, ganar el individuo, no ganar el debate. Usted puede ganar el debate y perder al individuo. Teniendo buena conciencia, dice el texto, para que aquellos en que sois calumniado, cuando alguien lo calumnia, mi conciencia y mi testimonio sean tal, que eventualmente ellos terminen avergonzados, porque tu testimonio es tal que trae vergüenza a lo que ellos dijeron acerca de ti. Judas 1.3 es otro texto que nos habla de cómo nosotros debiéramos estar preparados para hacer defensa. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. ¿Te das cuenta que el propósito de la apología cristiana es defender la fe? A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está insistiendo en que esto que se nos entregó no va a cambiar. La fe que de una vez y para siempre se nos entregó. La palabra fe, en el Nuevo Testamento, tiene diferentes connotaciones. Yo puedo tener fe en Cristo, pero esa no es la connotación de la palabra aquí. Cuando me dice que yo debo contender ardientemente por la fe, es el contenido de la fe cristiana, el contenido de aquello que creemos. Entonces, yo necesito defender eso ardientemente. Pero ese texto no está despegado del de Pedro que me dice que yo debo hacer eso con mansedumbre. Entonces, yo necesito hacerlo ardientemente, eso es mi pasión, mansedumbre, de manera que yo pueda realmente imitar a Cristo en todo. Entonces, esos dos versículos nos dan una idea de que tenemos mandatos en la palabra para defender la fe cristiana y también tenemos ordenanza para saber cómo hacerlo. La apología no es un concepto nuevo, la apologética yo debiera decir. Muy tempranamente la fe cristiana produjo apologistas y aquí hay algunos nombres que no vamos a emplear mucho tiempo en ellos porque más bien son ilustraciones de apologistas tempranos más que estudio de su apologética, por lo menos en este nivel. El primero es a Justino Mártir. Algunos piensan que nació en el año 100, otros en el año 114. Entonces, pudiéramos decir entre el 100 y el 114 fue su nacimiento y murió entre el año 162 al año 168 después de Cristo. La apología usualmente que se hacía en aquella época iba dirigida con frecuencia a un personaje, un personaje en particular, ya sea porque él se había levantado en contra de la fe cristiana o porque tú le estabas enviando de forma escrita tu apología. Entonces, esta apología de Justino Mártir fue dirigida a Antonio Pío, a sus hijos y al Senado Romano para defender precisamente la fe cristiana de los ataques falsos, las acusaciones, las difamaciones que se habían producido contra la fe. Justino Mártir comenzó estudiando filosofías, se quedó vacío, se disgustó con las filosofías que estudió hasta que eventualmente encontró la fe cristiana, que él la vio como una filosofía cristiana y en algún punto de su vida hacia el final estableció una escuela de enseñanza, de filosofía cristiana para sus discípulos. Tertuliano, que vivió del año 160 al 225, defendió la fe cristiana contra esta persona, Praxeas, que refutaba precisamente la fe. Tertuliano no fue la persona más ortodoxa. A pesar de que él fue un apologista, no necesariamente fue ortodoxo. Por ejemplo, Tertuliano no creía que el hijo era coeterno con el padre. Sin embargo, creía la fe cristiana y creía en Cristo como su Salvador, como su Señor, pero habían elementos de esa fe cristiana que él no entendía cabalmente. Pero aquí de nuevo, la apología fue dirigida a una persona en particular. Agustín de Hipona, teólogo, filósofo, a algunos le consideran el teólogo más influyente de toda la historia de la iglesia. Y la razón es que, sin lugar a dudas, fue el teólogo más influyente de los primeros mil años de la iglesia. En los segundos mil años de la iglesia, ahí entonces nosotros tenemos hombres como Calvino, tenemos hombres como Tomás de Aquino, pero Agustín es el teólogo que más influencia a Calvino y es el teólogo que más influencia a Tomás de Aquino y por tanto, algunos le consideran como el teólogo más influyente de toda la historia cristiana. Agustín defendió la fe cristiana en un par de maneras diferentes. Por un lado, llegó a escribir su obra famosa, La Ciudad de Dios, que era una defensa de la fe cristiana en contra del secularismo de sus días y hablaba, verdad, de cómo la ciudad de Dios debiera tener valores que la ciudad de sus días, la sociedad de sus días, no tenía. Agustín no comienza como una persona ortodoxa, de hecho comienza como un pagano, inmoral, promiscuo. Su esposa, su esposa no, perdón, su madre, Mónica, vivía orando por Agustín hasta que él se convirtiera y Agustín da testimonio de que en los momentos que él está luchando, si se convierte o no, él a veces oraba y le decía a Dios, quítame la lujuria, pero no todavía. De manera que él gozaba de esos placeres, pero eventualmente Dios lo convierte y Agustín entonces comienza a defender la fe cristiana, escribe, como mencioné hace un momento, su obra famosa, La ciudad de Dios, conocida como uno de los grandes logros de la literatura de Occidente. Agustín tuvo que combatir también en contra de Pelagio en el siglo IV. Pelagio postulaba que la salvación era posible alcanzarla sin la mediación de la gracia de Dios, que la gracia de Dios ayudaba a alcanzar la salvación, pero que no era necesaria. Agustín se levanta en contra de Pelagio y combate la posición de Pelagio. Es ese Pelagio, es ese nombre que a veces usado para hablar a veces de la posición armeniana como semi-Pelagianismo, como es algo que se acerca a Pelagio, no llega hasta allá, pero que se acerca a la posición de Pelagio. El armenianismo, no tengo el tiempo para entrar en eso ahora, pero recordarán que entiende que el hombre cuando cayó no quedó completamente incapacitado para escoger a Dios, sino que ese hombre tiene la capacidad de escoger a Dios, a pesar de que Dios dice, Romano 3, 10 y 11, que nadie busca de Dios. Entonces, ese fue el Pelagio a quien Agustín tuvo que combatir. Continuamos. Entonces, ahora, habiendo dicho un poquito de lo que es el estudio o lo que es la cosmovisión como asignatura, habiendo dicho un poco más acerca de la apología y habiendo presentado el argumento bíblico de que nosotros debiéramos hacer apología de la fe, yo voy a comenzar ahora a definir lo que es una cosmovisión y nos vamos a pasar el resto de la clase hablando de cosmovisión. Este autor, Michael Palmer, en su libro Elementos de Cosmovisión Cristiana, define el concepto como un grupo de creencias y prácticas que definen o enmarcan la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. decía decía que si usted se va al campo o se va a una jungla y le pregunta a alguien completamente no educado ¿qué tú piensas acerca de Dios? y él te da una idea acerca de Dios y tú le preguntas ¿qué tú piensas acerca de cómo el hombre surgió? y él te da una idea acerca de cómo el hombre surgió. Pueden ser las ideas más descabelladas, esa es su cosmovisión. o sea, yo no necesito estar educado para tener una cosmovisión. Una cosmovisión es un grupo de creencias que un individuo sostiene a través de las cuales él ve el mundo, interpreta el mundo y reacciona ante el mundo. Esas son sus creencias como él las interpreta y esa es su cosmovisión. Otro autor lo define de esta manera, es un grupo de creencias o un sistema de valores y o presuposiciones porque muchas veces tenemos presuposiciones erradas pero forman parte de mi cosmovisión a través de las cuales nosotros conscientes o inconscientemente analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Esta es una definición de cosmovisión que nos puede dar una idea para comenzar de qué es que vamos a estar hablando en este curso. La pregunta es ¿cuándo surge este término? ¿Quién lo introdujo? Bueno, el término original surge en Alemania y este fue el término no lo voy a pronunciar en alemán porque ya no sé alemán pero Welten Schon y básicamente lo que implica es una perspectiva de la vida y del mundo. Es un mejor término porque en español al igual que en inglés cosmovisión solamente me dice que es una visión del mundo cosmovisión world view en inglés es lo mismo pero en alemán esta palabra implica una perspectiva de la vida y del mundo es algo más completo. Wealth es mundo a Sean es observar pero la palabra completa en alemán aparentemente implica algo más que simplemente mundo. Fue introducida por un filósofo escéptico conocido a lo largo de la historia como Immanuel Kant y la introdujo en su libro Crítica de Juicio en el año 1790 para hablar de la necesidad que nosotros tenemos de poder agrupar una serie de valores que nos ayuden a ver el mundo y a juzgar las circunstancias del mundo. Para el año 1840 el término de cosmovisión o Weltanschau era ampliamente aceptado en Alemania de manera que es un concepto que honestamente tiene o sea ha estado circulando más en Norteamérica y en nuestros países en los últimos quizás 20 o 30 años se han estado hablando mucho de cosmovisión pero el término en sí no es nada nuevo como nosotros podemos ver. Tenemos que hablar un poquito más adelante quién lo introduce en el ámbito cristiano porque la palabra de Dios nunca habla de tener una cosmovisión en realidad la palabra de Dios habla de tener sabiduría para vivir la vida e interpretar la vida pero en algún momento alguien lo introduce en la vida cristiana y por eso hoy nosotros hablamos de cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la importancia de una cosmovisión? Bueno si tú tienes un sistema de creencias y de valores para ver el mundo interpretar el mundo se supone que ese sistema de creencias debiera ser lógicamente congruente tú no puedes decir como dicen algunos en el hinduismo que la vida es una ilusión por tanto esto que nosotros estamos haciendo aquí no es real es algo que tú crees que está tomando una clase aquí pero tú no la estás tomando pero tú no puedes vivir con esa cosmovisión porque a la hora que tú vayas a cruzar la calle y venga un carro y tú te quieras parar yo te voy a decir no te pare porque cuando él te choque eso va a ser una ilusión él realmente no te va a chocar y te das cuenta que tú no puedes vivir consistentemente con ese tipo de cosmovisión entonces lo que la cosmovisión cristiana busca es proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida de hecho cualquiera pudiera decir que su cosmovisión está tratando de hacer lo mismo en cualquiera de las religiones pero la realidad es que cuando tú analizas en detalle las religiones la religión que provee respuestas congruentes a todos los temas más significativos y pesados de la vida es la cosmovisión cristiana aquí hay cuatro preguntas básicamente para que ustedes puedan tener una idea de qué estamos hablando cuando decimos que una cosmovisión debiera proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida estamos hablando de cosas como esta origen de dónde yo vengo bueno la fe cristiana te dice que el hombre es hecho a imagen de Dios es una criatura entonces yo voy a ilustrar con uno o dos ejemplos básicamente dónde está su congruencia si tú miras por ejemplo la cosmovisión evolucionista que todo viene de la materia como tú explica que la materia que no tiene inteligencia haya producido inteligencia en el hombre inteligencia que luego maneja la materia eso es incongruente pero si tú dices me preguntas ok de dónde viene el hombre yo como cristiano te digo bueno es criatura hecha a imagen de Dios y Dios es un ser inteligente ahora yo tengo congruencia un ser inteligente debe ser capaz de pasarle a sus descendientes en este caso sus criaturas la inteligencia que él tiene entonces ahí comenzamos a ver su congruencia propósito ¿para qué estoy aquí? entonces en la filosofía existencialista para nada esto no sirve para nada esto no tiene propósito esto no tiene sentido sin embargo si esto no tiene sentido para qué alguien como Jean Paul Sartre escribe un libro de este volumen que él llama La Náusea porque si nada tiene sentido su libro tampoco tiene sentido y si no tiene sentido ¿para qué tú quieres que yo lo lea? entonces no es congruente no la vida tiene sentido y cuando preguntamos a la fe cristiana ¿para qué estoy aquí? Efesios 2.10 me da la respuesta somos criatura suya hecho en Cristo Jesús para hacer buenas obras que él preparó de antemano para que anduviéramos en ella ahí está la razón de mi existencia para la gloria de Dios en primer lugar y luego para hacer esas buenas obras que van a glorificar a Dios preguntas de moralidad ¿qué es bueno? ¿qué es malo? oye los niños tempranamente comienzan a hacer preguntas de moralidad leía acerca de una niña de dos años que le preguntaba a su mamá mami Dios está bravo conmigo no sé exactamente qué la mamá le dijo pero cuando una niña de dos años comienza a preguntar si Dios está bravo conmigo ella está pensando que ya hizo algo mal entonces la niña tiene a la edad de dos años preguntas de cosmovisión preguntas de moralidad ¿te das cuenta? nosotros tenemos esa capacidad pregunta de destino ¿para dónde voy? entonces hay un cielo hay un infierno Emanuel Kant que es quien introduce el término de cosmovisión que fue un escéptico y murió siendo escéptico decía bueno aunque no hay un Dios hay que vivir como si hubiera hay que vivir como si hubiera un Dios porque si no hay Dios es imposible vivir en este mundo de una manera pacífica y en segundo lugar en este mundo yo no veo donde el impío el que hace lo malo va a recibir la justicia que le toca recibir entonces debe haber otro mundo donde él reciba esa justicia y si no lo hay yo tengo que vivir como si lo hubiera para yo no vivir frustrado para yo no vivir airado para yo no volverme violento y yo poder vivir más o menos de manera pacífica la fe cristiana te responde para donde tú vas y te dice que determina que tú vayas para un sitio o que tú vayas para el otro aquí hay otras preguntas que son de las preguntas consideradas de profundidad identificación ¿quién yo soy? yo necesito saber quién yo soy bueno yo soy una criatura hecha a imagen de Dios bueno si he nacido de nuevo yo soy un hijo de Dios la gente las personas necesitan un sentido de identidad esa es la razón por la que a veces niños jóvenes muy rebeldes se unen a una a un gang de esa una banda de esa de maldad porque ahí lo aceptan como soy y ellos tienen sentido de identidad cuando el niño no tiene sentido de identidad con sus padres en el hogar el niño es capaz de hacer muchas cosas buscando ese sentido de identidad ¿cuál es la última realidad que existe? existe Dios y si no existe Dios ¿es este mundo lo único que existe? este mundo material y si el mundo material lo único que existe es esta tierra lo único que existe como mundo o hay otros mundos con vidas en otros lugares ¿cuál es la última realidad? y los niños temprano comienzan a preguntarse eso si hay vida en otro planeta bueno esas son preguntas de la última realidad y preguntas de epistemología la epistemología es el área del saber o de la ciencia que estudia el conocimiento y no solo el conocimiento sino como yo sé lo que yo sé como yo adquiero el conocimiento por los ojos por los oídos el tacto si tú no si tú no tuvieras visión con el simple tacto tú le pones la mano a objetos y tú adquieres conocimiento entonces el estudio pero yo necesito saber cuáles son los instrumentos a través de los cuales yo adquiero ese conocimiento algunos filósofos han argumentado Descartes por ejemplo decía que era imposible tener una percepción correcta de la realidad porque los sentidos no son confiables que los sentidos no me brindan información confiable bueno nosotros tenemos que admitir que nosotros no tenemos el cuadro completo de la realidad porque eso le pertenece a Dios pero tenemos que defender que los sentidos si nos brindan información confiable cuando yo le pongo la mano a esto y mi sentido tactil me dice que esto es duro eso es confiable hay una yo puedo probar eso versus si le pongo la mano a una masilla yo sé que eso no tiene la misma contextura que esta madera o cuando yo veo con los ojos y digo el sol está fuera o en la noche digo está oscuro ese sentido de la visión es confiable ahora cada vez que yo veo algo no necesariamente yo percibo la realidad completa como es esas son preguntas de cosmovisión ok entonces teniendo ahora una idea de que es lo que una cosmovisión estudia de que se ocupa tenemos que comenzar a preguntarnos quienes o quien introdujeron el concepto de cosmovisión al mundo cristiano bueno estos hombres que defendieron la fe cristiana en un momento dado James Orr y Abraham Kuyper que llegó a ser primer ministro de Holanda estos hombres trataron de proveer respuestas a cosmovisiones antagónicas a la fe cristiana no podemos olvidar que es a mediados de los años 1800 que Darwin se levanta con la teoría de la evolución entonces cuando Darwin se levanta hay apologistas cristianos que se están levantando para defender la fe cristiana entonces ellos comienzan a postular que hay una cosmovisión cristiana que es contraria a esas cosmovisiones seculares que estaban surgiendo en el mundo de manera que James Orr y luego Abraham Kuyper fueron los primeros en introducir este concepto de cosmovisión Kuyper fue un teólogo periodista educador y eventualmente político que como mencioné llegó a ocupar el primer a ser primer ministro de Holanda en la historia de la iglesia no ha habido muchos hombres como Kuyper en términos de ser un teólogo vivir una vida seria y congruente con la fe cristiana y haber alcanzado una posición política como esta y haber incluso impactado a la vida de Holanda desde el punto de vista cristiano positivamente con los valores cristianos él se constituyó un verdadero defensor y propagador de esa fe Kuyper tiene una frase extremadamente famosa que nos da una idea de por qué nosotros necesitamos como cristianos cambiar la forma de pensar para que ese mundo secular en el que nosotros vivimos pueda ser impactado y esta es su frase no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo como soberano señor de todo no clame mío Jesucristo reclama como suyo cada pulgada del universo de manera que el internet por malo que pueda ser o la televisión Jesucristo dice eso es mío o sea no hay nada en el universo que no le pertenezca y por tanto la idea en la mente de Kuyper es que o era que el cristiano tiene que en el mejor sentido lograr posesionarse de la televisión o sea influenciar los canales de televisión los canales de radio las estaciones de radio el internet porque eso le pertenece a nuestro Dios es reganar aquello que debió tener la firma de nuestro Dios y que quizá no lo tiene en su momento esta es otra cita importante de Abraham Kuyper en el momento en que él vive el mundo no estaba en un postmodernismo sino en la época moderna él dice el modernismo ahora confronta al cristianismo la única manera en que ustedes cristianos podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo esto una vida y una cosmovisión propia fundada firmemente en la base de sus propios principios forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica vamos a desempacar eso un peligro un momento Kuyper vive en un mundo moderno que él entiende está amenazando la fe cristiana entonces él dice la única manera de yo poder combatir eso es si en oposición a este modernismo que está surgiendo que habla de que el hombre vino de una evolución que no existe dios el cosmo vido de la nada en oposición a eso yo tengo que colocar aquí una vida y una cosmovisión propia o sea la fe cristiana tiene que articular una serie de verdades basada basada en la palabra propia que puedan darle respuesta a esta contradicción de la cosmovisión moderna de su tiempo fundada firmemente en la base de sus propios principios le hace la biblia forjada con la misma claridad en otras palabras si el modernismo no presenta una cosmovisión clara que el hombre pueda entender yo tengo que presentarle una cosmovisión bíblica clara que el hombre pueda entender que tenga contundencia y que tenga lógica que sea consistente entonces quizás Abraham Kuyper y James Orr son aquellos a quienes nosotros debiéramos atribuirle la introducción de cosmovisión cristiana o el concepto por lo menos a la vida del cristiano entonces el próximo personaje que quisiéramos mencionar rápidamente y que ya lo mencioné pero quisiéramos dar algún detalle es James Orr su obra principal es esta The Christian View of God and the World o la visión cristiana de Dios y el mundo o la perspectiva cristiana de Dios y el mundo publicada por primera vez en el año 1893 y contiene la opinión de este autor con relación a lo que es una cosmovisión una opinión una perspectiva de la vida y del mundo que es lo que el término significa en alemán cuál es la mayor contribución de James Orr de acuerdo a este otro autor David Noggle que ha estudiado mucho acerca de cosmovisiones el hecho de que la fe cristiana es un sistema de creencias valores conceptos cristocéntricos autoautentificable de verdad bíblica caracterizado por una integridad interna racional coherente empírica y con poder existencial esa es su mayor contribución en otras palabras el poder haber articulado defendido presentado un grupo de creencias que tienen a Cristo en el centro nota como dice auto tentificable auto tentificable lo que implica es que la Biblia es su propia fuente de autentificación o sea la ciencia no autentifica la Biblia el hombre no autentifica la Biblia la coherencia interna de la Biblia es lo que termina autentificando nuestra verdad y es caracterizado por integridad interna esa es su coherencia su cohesividad la Biblia es racional no es un salto al vacío yo puedo entender esto y puedo entenderlo de una manera racional y explicarlo de una manera lógica es coherente y tiene poder existencial en otras palabras yo puedo tomar los valores de la Biblia aplicarlo a mi vida y vivir consistentemente ejemplo en la India se habla de que hay diferentes karmas entonces cuando tú sufres una gente pobre por ejemplo eso implica para ellos que ellos tienen un mal karma por tanto ellos se merecen su pobreza en su cosmovisión si se merecen su pobreza en la India no habría razón para tener misericordia por los pobres porque ellos se la merecen entonces si tú tienes misericordia por los pobres y hay gente que es hinduista y que tiene misericordia por los pobres pero vive en contradicción con su cosmovisión me van siguiendo cuál es la cosmovisión cristiana la cosmovisión cristiana me ordena tener misericordia por los pobres me dice por qué porque yo soy un representante de Cristo y cuando yo represento a Cristo bien y Dios es benevolente yo debo ser benevolente misericordioso hacia los demás entonces yo puedo vivir de manera consistente a eso es que James Orr llama poder existencial cuando yo vivo la manera como yo vivo tiene fuerza porque está anclada en las verdades reveladas por Dios y de manera consistente yo puedo explicar mi ayuda al necesitado yo puedo explicar mi esfuerzo para vivir en santidad etcétera etcétera Francis Schaeffer quizá uno de los teólogos más recientes 1912 a 1984 y una de las lumbreras del siglo XX nos ayudó a entender que todo el mundo tiene una cosmovisión y que tú no puedes vivir sin una cosmovisión un buen ejemplo de algo que muy de nuestro país un poco jocoso pero en algunas secciones de campo nuestra tú vas y te encuentras que tiene a una madre que tiene un hijo que amaneció con perdón del término con diarrea y entonces tú le preguntas a la madre ay que fue lo que le pasó que le causó eso y a veces te dicen que el niño se anotó entonces cuando tú le preguntas que qué es eso ella te dice bueno que yo dejé los pañales colgados en la noche y vino un viento del norte y entonces ese viento del norte tuvo un efecto sobre los pañales que cuando yo se lo puse al niño le dio diarrea y el niño se anotó esa es su cosmovisión de la diarrea van entendiendo lo que es una cosmovisión o sea son las verdades y las mentiras que nosotros adquirimos a lo largo de la vida con las cuales nosotros respondemos ante el mundo y nuestras circunstancias entonces lo que queremos es adquirir una cosmovisión cristiana para que mi visión del mundo sea lo más correcta posible Schaeffer estaba muy preocupado ya en su época con el relativismo de nuestros días que le iba a quitar fuerza entonces a lo que sería una cosmovisión congruente y una de las cosas que él decía es que nosotros tenemos que tener pasión por la verdadera verdad aunque parezca una contradicción lo que Schaeffer estaba diciendo es todo el mundo reclama tener la verdad pero hay una persona el cristiano que tiene la verdadera verdad a eso era que él se estaba se estaba refiriendo y que eso solamente tú lo puedes encontrar en las en las escrituras esto es como Schaeffer pensó acerca de la verdad bíblica la verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida o sea que responde consistentemente lógicamente racionalmente sin violar la ley de la no contradicción este Schaeffer es considerado también uno de los grandes apologistas de la fe cristiana ya murió pero no hace tanto que él murió fue en el siglo pasado que acaba de pasar hace apenas unos unos años hoy en día verdad o más que hoy en día en nuestros tiempos otros de los apologistas conocidos John Stott que acaba de morir hace quizás un año una de las columnas una de las columnas del cristianismo quizás menos de un año escribió ha escrito mucho en favor de la fe cristiana en defensa de la fe cristiana y una de sus obras es New Issues Facing Christianity Today nuevos asuntos nuevos desafíos que enfrentan al cristianismo de hoy en día creo que en español la obra se llama desafíos contemporáneos de la fe cristiana o algo así James Sear que todavía está escribiendo escribió la obra El Universo The Universe Next Door El Universo del Vecino literalmente el universo de la puerta de al lado de la próxima puerta pero es el universo del vecino y lo que él no está hablando es que tú vives aquí y el vecino tiene una otra cosmovisión que quizás es distinta a la tuya Charles Coulson que acaba de morir hace dos días literalmente de un derrame intracerebral escribió mucho con Nancy Pierce y una de sus obras más conocidas es esta Now How Should We Now Live eso tiene que cambiarse un poquito How Should We Now Live ¿Cómo debiéramos nosotros ahora vivir? En vista de estos cambios masivos que el mundo ha experimentado en los últimos años ¿Cómo debiéramos vivir ahora en vista de todos esos años? Nancy Pierce es una mujer brillante creo que una de las mentes más más claras en términos de cosmovisión hoy en día comenzó a escribir con Charles Coulson pero sus dos últimas obras una se llama Verdad Total Total Truth y su libro más reciente se llama Salvando a Leonardo Save a Leonardo que es un un estudio de cómo donde nosotros estamos hoy realmente comenzó en la era de la iluminación en The Enlightenment como se llama en inglés y cómo todo lo que ocurrió en la era de la iluminación fue produciendo fue teniendo un impacto en la sociedad hasta llegar a donde nosotros estamos estamos hoy entonces pero pudiéramos citar muchos otros aquí yo no tengo tiempo Ravi Zakaria es uno de los apologistas contemporáneos usualmente para mentes intelectuales y básicamente su ministerio es frecuentemente entre intelectuales ese es otro R.C. Sproul es conocido como uno de los apologistas de nuestros días y así McDowell es otro de los apologistas de nuestros tiempos y así pudiéramos ir citando usualmente muchos de estos nombres se conocen mejor todavía después que mueren lamentablemente que mientras están están vivos yo recuerdo cuando yo estaba no recuerdo en qué curso de la escuela formativa verdad no sé si si ya estaba en el bachillerato pero Eugenio María de Hosto en nuestra historia decía oh América infeliz que solamente sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos y esa es una gran realidad el hombre frecuentemente se conoce mejor después que se muere antes que conocerle cuando estaba en vida ¿cuáles son áreas del saber en una cosmovisión? áreas que una cosmovisión comprende hay teología hay filosofía hay ética hay biología hay psicología hay historia hay economía hay política hay leyes hay sociología y la Biblia contiene todo eso literalmente o sea la Biblia es un lente a través del cual yo puedo hablar de cosas relacionadas a la psicología de cosas relacionadas a la sociología de cosas relacionadas a las leyes tiene economía tiene política etcétera 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 la Biblia no es una no es un manual para gobernar un país pero tiene principios que si un mandatario pusiera en práctica a través de las leyes y de sus prácticas le ayudaría a ser un mejor gobernante a eso que nos estamos refiriendo como hablamos cuando hablamos de una cosmovisión cristiana dijimos que Schaeffer nos ayudó a entender que todo el mundo tiene una cosmovisión aunque no todo el mundo puede articular su cosmovisión no todo el mundo tiene la capacidad para decirte bueno mi cosmovisión es pero cuando tú le haces pregunta y él va respondiendo él te va dando a entender cuál es su cosmovisión una cosmovisión se forma a lo largo de la vida sus padres le ayudan a formar su cosmovisión el colegio la universidad la iglesia que asisten a todo el mundo que le pasa información que usted absorbe buena o mala le ayuda a formar una cosmovisión buena o mala las noticias la televisión los periódicos los libros todo eso me va ayudando a formar una cosmovisión es raro que dos personas aún de esto que estamos aquí tengan una cosmovisión exactamente igual porque es imposible hacer coincidir a dos seres humanos en todo absolutamente en todo y lo vamos a ilustrar a través de gráficas de cómo nosotros pudiéramos nosotros pudiéramos ver eso uno de los problemas de las cosmovisiones es que hay un elemento emocional en las cosmovisiones cuando tú defiendes una verdad no es simplemente la parte racional de la verdad que tú defiendes o que crees sino hay una parte emocional en ello una de las razones por la que se hace difícil por ejemplo desprender a un hinduista de su religión cuando tú le estás evangelizando a un católico de su religión es que muchos de ellos sienten sentido de culpa hacia sus familiares porque lo voy a abandonar por lo que van a decir mi papá lo que va a sufrir si yo dejo esta religión y me voy para la otra hay un elemento emocional que es poderoso y yo uso siempre otra ilustración no religiosa de algo que yo he mencionado mucho aquí en nuestra propia iglesia para que podamos ver hasta donde este elemento emocional es poderoso en nuestras creencias en varias ocasiones o en múltiples ocasiones estando yo presente alguien ha hablado de que no cojas sereno que te hace daño en nuestro país el sereno para aquellos que no viven en nuestro país y que eventualmente escuchan estas clases en nuestro país el sereno es un guardián de la noche pero sereno es también ese rocío de la noche esa humedad fresco de la noche que cae entonces se dice que no cojas sereno porque te da gripe por ejemplo entonces yo me siento con esa persona y le digo mire señora mire señor la gripe es un virus y el virus tiene un periodo de incubación de varios días por tanto si yo amanezco en la calle hoy estoy hasta la 2 de la mañana en la calle hoy a las 3 de la mañana y mañana amanezco con gripe el sereno no me pudo haber dado gripe primero porque el sereno no es un virus es un es un rocío húmedo nada más y en segundo lugar el virus entró en mi cuerpo hace 3 o 4 días ok eso es lógico la persona que está hablando conmigo estoy hablando de cosas reales sabe que soy médico que soy infectólogo me entendió dos meses después le dice a su hijo no entra a la casa no te acueste tan tarde que te da sereno y te da gripe o sea no lo puedes arrancar del corazón de la persona porque esas cosmovisiones tienen un elemento emocional poderoso que es difícil de sacarlo de su entendimiento después de haberle probado racionalmente que esto es un virus y el sereno no es un virus bueno esto es un ejemplo práctico de la dificultad que tenemos a veces en lidiar en contra de la cosmovisión bueno ya esto yo lo acabo de ilustrar yo decía que raramente dos personas tienen como visiones exactamente iguales es posible que entre yo y alguien pudiéramos tener una cosmovisión ilustrada por esta gráfica bastante similar por ejemplo un armeniano y un calvinista tiene mucho en común mira ambos pueden creer en que Dios es trino ambos pueden creer en que Jesucristo es Dios ambos pueden creer que el Espíritu Santo es Dios ambos pueden creer que la Biblia es infalible ambos pueden creer que la gracia que la salvación requiere de gracia el calvinista dice que es todo gracia y nada viene del hombre el armeniano va a decir no la gracia es necesaria pero el hombre tiene una participación en su salvación ahí la cosmovisión ya cambió entonces pero ambos pueden estar de acuerdo que el bautismo debe ser después de creer no antes ambos pueden estar de acuerdo en la forma de celebrar comunión ambos están de acuerdo en la resurrección un montón de aspectos de verdades en las que ellos pueden coincidir pero hay áreas en las que ellos difieren entonces bueno pudiera ser así o un bautista y un pentecostal pueden tener muchas cosas en común pero pudieran tener áreas donde difieren o las cosmovisiones de dos personas pudieran comenzar a distinguirse a separarse un poco más y esta gráfica muestra por ejemplo como un cristiano conservador y un cristiano liberal pudieran tener algunas áreas en común representada por esto que está en el medio pero ellos difieren más que lo que tienen en creencia en común o nosotros pudiéramos tener dos personas con cosmovisiones completamente disímiles un cristiano conservador y un ateo oye no tienen casi nada en común en términos de cómo ver la vida entonces esos son gráficas que nos dan a nosotros una idea de dónde de cómo pudiéramos ilustrar las diferencias que existen en las cosmovisiones de los individuos ok habiendo dicho eso yo quiero en la última parte de esta clase hablar de cuáles son los conceptos más importantes de toda cosmovisión en otras palabras si hiciéramos una lista de 20 conceptos o 30 o 50 conceptos en una cosmovisión cuáles son los primeros cuatro o cinco conceptos más importante de ese grupo entero que van a determinar probablemente el resto de los conceptos entonces vamos a ver algunos de eso en primer lugar yo creo que el concepto más importante es el concepto de Dios existe Dios o no existe Dios si existe cuál es la naturaleza de ese Dios es materia existe en el tiempo en el espacio existe fuera del tiempo y del espacio es eterno no es eterno es Dios personal o impersonal en el hinduismo hay un concepto más bien de un Dios impersonal en el mundo cristiano hay un Dios personal tan personal que cuando nace de nuevo viene a vivir en nosotros es así de personal entonces si Dios no existe que sería lo contrario a esto ya eso cambia completamente mi cosmovisión ya el origen del hombre es otro ya la sensibilidad que voy a tener hacia el aborto es otro la sensibilidad que voy a tener hacia la eutanasia es otro la sensibilidad que voy a tener hacia lo necesitado es otro te das cuenta que este es un concepto vital 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 cuando tú vas a la Biblia Dios dice comienza la revelación de Dios diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra nota que antes de Génesis 1 1 no hay nada Dios no explica primero que Él existe Dios asume que todo el mundo sabe que Él existe y entonces Él dice cuando abre su revelación en el principio Dios Elohim creó los cielos y la tierra bueno ese solo concepto es revolucionario para mi vida si yo soy ateo yo voy a vivir de una manera y si yo me encuentro con Dios o Dios me encuentra y yo nazco de nuevo ese día mi mundo va a cambiar 180 grados con solamente haber cambiado el concepto de Dios inmediatamente porque es que lo cambia todo en términos de cómo voy a comenzar a entender el mundo en segundo lugar el concepto del ser humano que sería la antropología el estudio del ser humano si le preguntamos a la Biblia que dice bueno que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza bueno ese solo concepto es vital porque si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza eso implica que el aborto yo no lo puedo hacer eso implica que la eutanasia yo no lo puedo hacer cuando tú no crees eso tú termina como Peter Singer Peter Singer es el filósofo más influyente de hoy en día Peter Singer entiende que los niños anormales de inteligencia debieran ser eliminados hasta la edad de tres años o sea ya no estamos hablando de aborto ya estamos hablando de asesinato porque ellos no van a obtener ninguna productividad para este mundo eso lo hace la cosmovisión que él tiene cuando tú crees tú no puedes enseñarle a los niños en nuestros colegios y escuelas que el hombre es materia evolucionada y esperar que él tenga un alto concepto de la vida eso no va a ocurrir la única manera que ese niño puede surgir con un alto concepto de la vida es si él aprenda que ese niño que nació ese embrión fue formado por Dios entretejido por Dios lleva la imagen de Dios para representar la gloria de Dios entonces nosotros hoy en día nos ponemos locos porque los niños de 8 años de 10 años están matando a sus compañeros acochilladas y demás como lo vemos en los periódicos pero no ponemos dos y dos juntos para entender claro tú tenías ya 8 años enseñándole que el hombre era materia evolucionada que tú esperas y mostrando en sus películas y en su muñequito que el hombre es materia evolucionada porque con el número de asesinatos que ocurren en una película tú básicamente le estás diciendo la vida no tiene valor ok aquí está el texto de Génesis 1.26 simplemente recordando que Dios dice que el hizo el hombre a nuestra imagen y semejanza la palabra traducida ahí como imagen es la palabra icono icon o icon en griego y ese es un icono y que es un icono es algo que representa a algo o a alguien entonces el hombre era el representante el representante de Dios a quien la tierra estaba supuesto hacer eso la tercera el tercer concepto vital de una cosmovisión es la la idea de la realidad existente es la metafísica metafísica no es todo el mundo cuando oye la palabra metafísica inmediatamente piensa en religiones no 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 la metafísica es el estudio de la realidad existente y cuál es la realidad existente bueno esto es esta materia es lo único que existe no 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 existe esto solamente existe la vida espiritual también ese es el estudio de la metafísica la realidad existente el mundo es material pero es espiritual también este mundo esta tierra esto es lo único que existe o hay un mundo más allá eso es parte del estudio de la metafísica fue el universo creado o es el universo eterno eso es parte del estudio de la metafísica el entendimiento de la realidad que existe ese concepto es vital en la formación de una de una cosmo de una cosmovisión cuarto elemento importante la teoría del conocimiento o lo que se conoce como epistemología el estudio del conocimiento que es el conocimiento que puede ser conocido lo que yo sé es revelación o es revelación más razón es la razón sin revelación que tan confiables son los cinco sentidos para adquirir conocimientos la palabra de Dios es revelación o es razón es revelación o sea el hombre no llega a todas estas conclusiones pensando Dios se lo reveló al hombre si Dios no le revela eso al hombre el hombre no supiera nada acerca de Dios entonces una vez revelado Dios entonces el hombre puede usar su razón para entender entonces en la época de la razón o la época de la iluminación siglo XVII siglo XVIII la idea que el hombre hasta ese momento tenía que Dios había revelado en su palabra a sí mismo y que con la razón él podía lograr entender a Dios en ese esquema que lo vamos a ver en la próxima clase la idea de la revelación fue eliminada o sea no Dios no se reveló al hombre y el hombre se quedó con el concepto de la razón solo que la razón es lo que te lleva a descubrir a Dios sin que hubiera revelación entonces ese es el estudio de la epistemología lo que yo sé como lo sé bueno mira tiene sentido tiene cinco sentidos que adquieren conocimiento Dios ha dado una revelación tu razón trata de entender lo que Dios ha revelado etcétera 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 mira lo que dice Romanos 1 19 y 20 porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que no tienen excusa esto habla de la revelación de Dios cierto Dios se reveló en la creación y se reveló dentro del hombre entonces parte de mi conocimiento viene por revelación directa de Dios y hay cosas que vienen por mi razón porque si yo estudio un texto de ingeniería bueno Dios no ha revelado eso pero me dio una razón para yo poder entender esto entonces eso nos da a nosotros una idea de la relación entre revelación y razón el concepto de valores el estudio de valores axiología se llama el estudio de valores hay valores absolutos son los valores relativos cuál es la ética con la cual vamos a vivir ética situacional ética bíblica entonces ese estudio de lo que es un valor es la axiología si yo creo si yo creo que no hay valores absolutos eso va a producir un estilo de vida completamente distinto así yo creo que hay valores absolutos si hay valores absolutos quién los da quién los establece todo eso es parte de lo que mi cosmovisión va a formar en cuanto a este pudiéramos decir en cuanto a lo que la Biblia revela acerca de lo que es bueno de lo que es malo de lo que son los valores que podemos nosotros comenzar a saber desde el jardín del Edén por así decirlo bueno vamos a ver un solo texto Génesis 3 6 y 7 cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantarles aquí yo tengo un par de ideas diferentes por un lado el hombre recuerdan cuál era la la cápita anterior epistemología las cosas cómo yo aprendo cómo yo sé lo que sé el hombre aquí ha aprendido por experiencia él tiene una nueva experiencia que no conocía el hombre ha aprendido también lo que es estar desnudo y lo ha aprendido por sus sentidos ahora que él ha adquirido una nueva naturaleza pecadora él comienza a tener un sentido de lo bueno y de lo malo porque hasta ese momento realmente no había maldad en ellos ellos no conocían lo que era lo malo pero ahora ellos tienen una nueva experiencia y mira como Dios lo dice en Génesis 3.22 entonces el Señor Dios dijo he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal él tiene la experiencia de lo que es el bien él tiene la experiencia de lo que es el mal cuando ahora no vaya a extender cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre entonces ahora cuando pensamos en como Adán adquirió conocimiento tú te das cuenta que una de las maneras como él adquirió conocimiento fue a través de una experiencia de pecado lo único que ese conocimiento fue mal conocimiento que produjo una consecuencia luego a través de sus sentidos él aprendió que su esposa estaba desnuda que él estaba desnudo pero no fue simplemente su sentido porque antes de eso ellos tenían la misma visión estaban desnudos y no se percataban que estaban desnudos su conciencia ha cambiado su ser su sentido de experimentar las cosas ha cambiado y eso nos da a nosotros una idea ok entonces hemos hablado de cinco grandes áreas que consideramos la más importante de una cosmovisión su concepto de Dios del ser humano el tercero el estudio de la realidad existente metafísica el cuarto la epistemología cómo adquiero el conocimiento y finalmente la axiología el estudio de los valores pero hay un aspecto que yo quisiera mencionar y es que toda cosmovisión debe verse como un metarrelato qué es un metarrelato bueno meta es algo grande verdad y relato es algo que es una narración entonces un metarrelato técnicamente es una narración grande acerca de los asuntos más importantes de la vida de dónde vengo para dónde voy qué es bueno qué es malo cuál es el propósito de la vida el marxismo es un metarrelato el marxismo te va a decir de dónde tú vienes de la evolución el marxismo te va a decir para qué estoy aquí tú eres un agente de productividad para el estado el marxismo te va a decir cuál es mi destino la tumba entonces el marxismo es un metarrelato la razón para que menciono eso es porque cuando entremos al postmodernismo el postmodernismo dice que no hay metarrelato entonces si no hay metarrelato no hay biblia te das cuenta lo sutil que es como yo entro por la puerta de atrás yo te digo que no hay metarrelato porque eso de que hay un sistema de valores completo que puede explicar toda la vida eso el postmodernismo no lo compra por tanto no puede comprar la biblia entonces pero un metarrelato es una cosmovisión entonces nuestras cosmovisiones como tienen que ver con todas esas cosas que yo acabo de mencionar tarde o temprano salen a relucir en la manera como yo vivo usted toma un hombre y una mujer que entran comienzan un noviazgo esta noche y mañana ellos van a comenzar a poner en evidencia su cosmovisión acerca de todo de que ellos creen acerca de la vida tenemos que tener cuidado a la hora de considerar la creencia cristiana una cosmovisión de que no la intelectualice déjame ilustrarte eso si es Lewis es considerado por algunos es considerado el mejor apologista del siglo XX aunque si tú le preguntas si es pro él te va a decir todo lo contrario pero pero él ha sido considerado uno de los grandes apologistas por lo menos uno de los grandes apologistas del siglo XX él dice que después de él haber estudiado todas las religiones falsas él quedó tan vacío que comenzó a buscar en la religión cristiana y él llegó a aceptar intelectualmente todas las verdades cristianas sin haberse convertido él llegó a aceptar que Dios creó el mundo que Dios creó al hombre que Cristo era el salvador del mundo y él dice yo tenía una afirmación intelectual de todos esos conceptos y yo no era cristiano entonces cuando hablamos de no intelectualizar la fe cristiana es que tenga cuidado de a la hora de usted defender la fe cristiana o de evangelizar a alguien que usted no le pase estos valores simplemente intelectualmente esto la fe cristiana no es simplemente intelectual de hecho antes de ser intelectual es espiritual es un don que a mí me dan que yo no sé ni por qué me lo dan y después yo puedo razonar la revelación de Dios ok la fe cristiana no es una explicación más de la vida ah bueno el hinduismo tiene una los musulmanes tienen otra los judíos tienen otra y este otra más no, no, no la fe cristiana es la explicación acerca de la vida de Dios del origen del hombre y demás uno de los problemas yo escuché en una ocasión a R.C. Sproul Jr el hijo de R.C. Sproul dar una conferencia y decía uno de los problemas que nosotros tenemos yo creo que es una gran verdad nosotros pecamos y después que pecamos vamos y formamos una cosmovisión que justifique mi pecado para vivir tranquilos entonces por ejemplo voy a citar un caso extremo pero luego voy a traerlo a la vida diaria a Rousseau Rousseau tuvo cinco hijos los abandonó en un orfanato a tres o cuatro de ellos ni nombre le puso ok cuando él se hace famoso entonces a él estos hijos no le interesan porque le van a estorbar entonces él fue y lo abandonó en un orfanato y luego fue y construyó la teoría de que el gobierno debiera ocuparse de la crianza de los hijos entonces tú va y peca y luego tú construyes una cosmovisión que te justifique entonces por ejemplo lo voy a ilustrar el día a día el hombre va y peca como machista y luego él construye una serie de valores que justifican su machismo el feminismo va y peca y se revela contra lo que es la sumisión hacia la figura o la cabeza que Dios eligió y luego construye todo un sistema feminista que justifica su rebelión y así podemos hacer una serie de yo creo que fue yo recuerdo el día que oí R.C. Sproul Jr hace esta observación y me abrió todo un panorama de wow como nosotros somos porque eso es como somos ok recuerda que la cosmovisión no le dan forma al hombre a la historia de los pueblos la cosmovisión que pueblos como Haití tienen le ha dado forma a su estilo de vida y ha determinado su desarrollo porque cuando tú vives en una cultura animista eminentemente animista donde tú piensas que las cosas tienen espíritus donde tú piensas que te pueden echar un maleficio esa cosmovisión le da forma al pueblo y le da forma al hombre lamentablemente la fe cristiana cuando ha impactado los pueblos es la cosmovisión que ha impulsado el desarrollo de los pueblos si tú comparas cuáles son las naciones más desarrolladas hoy en día son las naciones donde la fe cristiana le impactó la Europa de la reforma Suiza Alemania Francia etcétera etcétera continente americano compara el avance de esos países con el avance donde los colonizadores fueron católicos América Latina compara el desarrollo de los países colonizados por el catolicismo con un Haití o países del África con una cosmovisión eminentemente animista porque por deficiente que sea la cosmovisión católica es más cerca de lo que es el concepto de la Biblia que aquella cosmovisión animista y de esa misma manera el desarrollo de los pueblos ha sido mejor en los países colonizados por el catolicismo que en los países animistas